Miércoles 2 de Marzo, Miércoles de Ceniza Este miércoles iniciamos un nuevo tiempo litúrgico, el Tiempo de Cuaresma, un verdadero sacramental puesto a disposición de toda la comunidad cristiana para que renueve, año tras año, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de hijos de Dios y que se realiza a partir del bautismo de cada uno. En este miércoles, los cristianos acostumbramos colocarnos el signo de la cruz en la frente o en la cabeza con ceniza como representación o como marca total del Cristo, que ha sido solidario con los pobres y enfermos, que ha estado atento a las necesidades de los pecadores y que se hizo amable con todos, pero intolerante con la injusticia. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a Ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del libro del profeta Joel, capítulo 2, de los versículos 12 al 18 Esto dice el Señor Todavía es tiempo Conviértanse a mí de todo corazón Con ayunos, con lágrimas y llanto Enluten su corazón y no sus vestidos Conviértanse al Señor su Dios Porque es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Rico en clemencia Y se conmueve ante la desgracia Quizá se arrepienta Se compadezca de nosotros Y nos deje una bendición Que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios Toquen la trompeta en sillón Perdona Señor Perdona Señor Perdona a tu pueblo No entregues tu heredad a la burla de las naciones Que no digan los paganos ¿Dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra Y tuvo piedad de su pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 50 respondemos Misericordia Señor Hemos pecado Por tu inmensa compasión y misericordia Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados ¿Todos? Misericordia Señor Hemos pecado Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presentes mis pecados Contra ti solo pequé Señor Haciendo a lo que tus ojos era malo ¿Todos? Misericordia Señor Hemos pecado Crea en mí Señor un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu ¿Todos? Misericordia Señor Hemos pecado Devuélveme tu salvación que regocija Y mantén en mí Un alma generosa Señor abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza ¿Todos? Misericordia Señor Hemos pecado Segunda lectura De la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios De los capítulos 5 al 6 Hermanos Somos embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo los exhortara a ustedes En nombre de Cristo Les pedimos que se dejen reconciliar con Dios Al que nunca cometió pecado Dios lo hizo pecado Lo hizo pecado por nosotros Para que unidos a Él Recibamos la salvación de Dios Y nos volvamos justos y santos Como colaboradores que somos de Dios Los exhortamos a no echar Su gracia en saco roto Porque el Señor dice En el tiempo favorable Te escuché Y en el día de la salvación Te socorrí Pues bien Ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamación antes del Evangelio Hagamosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 6 De los versículos 1 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar Sus obras de piedad Delante de los hombres Para que los vean De lo contrario No tendrán recompensa Con su Padre Celestial Por lo tanto Cuando des limosna No lo anuncias con trompeta Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro Que ya recibieron su recompensa En cambio Cuando tú des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace la derecha Para que tu limosna Quede en secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes Hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta Orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro Que ya recibieron su recompensa Tú en cambio Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora ante tu Padre Que está allí En lo secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como esos hipócritas Que descuidan La apariencia De su rostro Para que la gente Note que están ayunando Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa La gente que estás ayunando Sino tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación del día Año con año La liturgia nos presenta Un tiempo propicio Para nuestra conversión Un tiempo de preparación Para vivir La Pascua del Señor Ese tiempo Lo llamamos cuaresma Y en este miércoles Lo estamos iniciando Es un tiempo justo Para replantear Nuestra existencia Para hacernos un examen De cara a Dios Y para llevar a cabo Ese examen Y para llevar a cabo Esa conversión La misma liturgia La misma iglesia Nos propone Tres elementos esenciales La oración El ayuno Y la limosna La limosna Es un gesto Muy antiguo Que nos remite A la caridad Pues además De la ayuda material Que se presenta O que se ejerce Con este signo Es sobre todo La preocupación Por los más pobres Con el signo De la limosna Nos desprendemos De lo poco Que tenemos Para compartirlo Compartir es justamente Un elemento clave En este tiempo De cuaresma La oración Y el ayuno Son herramientas Indispensables Para cultivar La humildad De nosotros Para estar en contacto Con el Padre Que está atento A nuestras necesidades Y nos recompensará Por nuestras acciones Así pues Este tiempo propicio Que nos dispone La iglesia Hemos de aprovecharlo Para hacernos Un examen Muy personal Un examen Donde nos preguntemos Acerca de nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro De donde venimos Donde estamos Y hacia donde Queremos ir Y todo esto A la luz del evangelio Porque es justamente El evangelio Quien quiere trazarnos Una manera De existencia Más radical En torno a la justicia Y al amor Vivamos pues A plenitud Este tiempo de cuaresma Y aprovechémoslo Para nuestra conversión Soy el Padre Rafa Recibe mis bendiciones Y te espero En la próxima entrega